Ya no puedo equivocarme Sos la última en mi vida Y es la última moneda que me queda por jugar Si no gano tu cariño La daré por bien perdida Ya que nunca, ya que nunca más la vida me permitirá ganar Te confieso deslumbrado Que no esperaba tal cosa Ya están pintando mis sienes pinceladas de marfil Ya en mi patio abandonado No soñaba con la rosa Y se realizó el milagro Aún la última de abril Sos la un Y me espero que me traigas la ternura Esa que he buscado en tantas y que no supe encontrar Ya no quiero pasionismos, ni amoríos de aventura Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar No me importa tu pasado Ni soy quien para juzgarte porque anduve Porque anduve en los sopapos con la vida Yo también Además, además hay un motivo Para quererte y cuidarte Y se te nota con mirarte Que no te han querido bien Fue por eso que te dije ya Ya no puedo equivocarme Soy la última que llega A perfumar mi rincón Y esas gotas de rocío Que no te dejan mirarme me están Me están diciendo a las claras que gané Tu corazón Pero si la mala suerte Me acomoda el cachetazo Con que siempre estaba amagando Para hacerme fracasar No podré sobreponerme A este último fracaso Y yo seré como un grillo Muerto al pie de tu rosal Sos la última y espero Que me traiga la ternura Esa que he buscado en tantas Así que no supe encontrar Yo no quiero pasionismo Ni amoríos de aventuras Yo te quiero compañera Para ayudarme a luchar No me importa tu pasado No soy quien para juzgarte Porque anduve en los sopapos Con la vida yo también Además, además hay un motivo Para quererte y cuidarte Se te nota con mirarte Que no te han querido bien 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 No te han querido bien